La trombeta final Los mortos resucitarán incorruptibles Y nos seremos transformados Por eso cantamos La trombeta final Los mortos resucitarán incorruptibles Y nos seremos transformados Por eso cantamos La trombeta final Los mortos resucitarán incorruptibles Los mortos resucitarán incorruptibles ¡Aleluya! 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 La trombeta final ¡Aleluya! 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 El Señor resucitado, oír su cantando, a muerte a un sobrero que nace la victoria, aleluya, aleluya. El Señor resucitado, oír su cantando, a muerte a un sobrero que nace la victoria, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Amén. 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 Amén.